Bienvenidos una vez más a esta sección que se llama verdades sobre inmigración. Hoy te traigo la séptima, pero son 40, así que estate muy atento para las siguientes. La verdad número 7 dice que si te llegas a lastimar en tu trabajo, a pesar de que no tengas papeles, sí te mereces una compensación. Y muchas veces hemos visto casos en donde los jefes se burlan de sus empleados, no les quieren pagar su accidente porque les dicen, eres inmigrante sin papeles. Si levantas una demanda o lo que sea, te voy a acusar con las oficinas de inmigración y te van a sacar del país. Esto es falso, falso, falso. Si te llega a decir eso tu jefe, no le creas. Él simplemente quiere ahorrarse todo el problema de tener que pagarte. Si te llegas a accidentar y tu jefe te dice eso, nada más dile, espérame un segundito, le voy a hablar a mis abogados de inmigración de Tino Law y vas a ver cómo ellos me consiguen compensación.